Florecita bordada. Primero hacemos la base que son cinco puntadas que queden con forma de estrella. Después cubrimos la base pasando el hilo una por abajo, una por encima. Al inicio no veremos la forma de la flor, solo se notará hasta llegar al final. Rematamos a un lado y acomodamos los hilos con la aguja. Para el centro hacemos un nudo francés de esta manera. Si quieres aprender a realizar más puntadas como esta, puedes ingresar al link que está en mi perfil.